¿Qué es la ley que crea el Observatorio en contra de las violencias de razón de género? La trascendencia que tienen cuando estas iniciativas se dan con el consenso, más allá de las diferencias ideológicas, pero siempre los consensos necesarios para que efectivamente sea ley. Bueno, esta ley por sobre todo tiene como objetivo la creación de este observatorio que va a tener como función contar con tantos datos cualitativos y cuantitativos en razón de las violencias, causas que la originan y por sobre todo también establecer un sistema único para poder unificar cada uno de los registros existentes que existen en el Chaco. Yo decía en el día de ayer en el recinto que una mujer víctima de violencia o de las violencias más extremas que es el femicidio no puede terminar siendo solamente un expediente judicial o un número, porque existen víctimas colaterales que son sus familias, sus amigos, los niños, sus niños cuando también tienen hijos y quedan sin ningún tipo de responsabilidad parental. Nosotros desde que Chaco se ha tipificado el femicidio dentro de la figura típica dentro del Código Penal tenemos 83 mujeres que han fallecido a causa de estos asesinatos machistas y digo, tenemos que recabar todo tipo de información a través de la información que tenga el Poder Judicial o de los medios, que muchas veces son las fuentes de estas causas, entonces necesitamos que el Chaco tenga un observatorio donde como se dice hoy 24 por 7 haya operadores tanto judiciales como legislativos como del Ejecutivo estudiando la problemática y por sobre todo creando y formando políticas públicas que conlleguen a la erradicación de las violencias y que sean sustentables en el tiempo para realmente poder tener una sociedad sin violencia que es lo que todas y todos anhelamos. Así que se establece dentro del proyecto de ley cómo va a estar constituido, que van a estar constituidos por recursos humanos designados por los tres poderes del Estado que tengan esta perspectiva de género necesaria para esta conformación, que va a ser un organismo independiente, autónomo, para que pueda brindar estas estadísticas y estas cifras que necesitamos y por sobre todo yo creo que también es importante visibilizar y acompañar y que brinde una herramienta también de acompañamiento a cada una de las familias que atraviesan por esta situación.